Yahshua es la peña de ore que está brotando, agua de vida saludable para ti. Yahshua es la peña de ore que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomar la que es más dulce que la miel, refresca tu alma, refresca todo tu ser. Yahshua es la peña de ore que está brotando, agua de vida saludable para ti. Yahshua es el lirio del valle de las flores, él es la rosa blanca y pura de Sarón. Yahshua es la vida y amor de los amores, él es la fuente eterna de la salvación. Ven a tomar la que es más dulce que la miel, refresca tu alma, refresca todo tu ser. Yahshua es la peña de ore que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla en tu triste condición, refresca tu alma, refresca todo en su amor. Yahshua es la peña de ore que está brotando, agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti.